Aquí está la gozadera imperialista Vamos a gozar, vamos a tallar, llegó el imperio pa' pelucar Para gozar, para tallar, llegó el imperio pa' pelucar Y el tremendo se está lo petardo, y entre dos se pone lo petardo Y Alvarito está tocando, ese es mi gente que está gozando Para bailar, para gozar, llegó el imperio pa' vacilar ¡En Nightwish! ¡Infario! ¿Qué tal gente linda? Les saluda a DJ Pantera Y tengo el gusto de presentarles la gozadera Y arrancamos con este sentimiento Me duele porque no eres tú La que produce mi sonrisa, quien alegra mi existir ¡Jander Closer! ¡Junior Record! ¡Oye, Jair Humada! ¡Gracias! ¡Alvarito! ¡Con sabor a cumbia! Negra, estás bien para el arrepentimiento Tus palabras y tus lágrimas se las lleva el viento Ya estoy cansado de perder Ahora solo pienso en ganar Por eso yo te devuelvo tu tristeza ¡Y la que me failure! ¡Y la que me da infía! ¡Y el imperio! ¡Y el imperio! ¡Y el imperio! ¡Y que cante mi gente! ¡Cómo te atreves a volver! Si la soletad me había tratado bien Deja que la luz ni las estrellas Me acompañen a tomamos esta botella Y ahora con ustedes DJ Cristian Eso bandera, esto es una gozadera Y con esto quiero saludar a mi barrio A mi récord Larry Yankee, Cristian Pura Pantalla Oye Pepín, eres eterno Escucha, escucha esto Tu amor se desvaneció Como papel en el agua El mismo donde yo escribía Mis cartas de amor para ti Carlos Tati Y el poeta Vaya Antonio Granolue DJ Cristian Acompáñenme en esta ropa Como te atreves a volver Si la soledad me había tratado bien La jefe de la fase de la feliz Laiosa tu naarera El Norio Oyeerstradito Vicky Farantula José Monsa Lami Mansilla Keini Oye bachito latente Y Carlin con ferretería Otro, tanto todo Y ahí me invito en Tolucaya Vaya Pimpina, DJ Nene A la mejor arriba en Colombia A correr la cama, Ángela Y todos los imperialistas de Tolucay Reine conga, mis hermanos En Cañarán, Oca y en Michael ¿Cómo se atreve usted a volver a llorar A rogar un poquito de amor? Si usted hace rato me dejó Tu amor se despañeció Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró ¿Cómo se atreve usted a volver a llorar A rogar un poquito de amor? Si usted hace rato me dejó Tu amor se despañeció Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró Oye, qué vaina, ¿no? Así como cuando uno está a punto de olvidar a esa persona que uno ama Y regresa con más cara que espalda a pedir perdón ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo se te ocurre? En verdad, en verdad, en Cristo Ahora todas quieren ser igualitas Muy bien, el peruquero Javier y Roy son casi ¿Cómo se atreve usted a volver a llorar A rogar un poquito de amor? Si usted hace rato me dejó Tu amor se despañeció Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró ¿Cómo se atreve usted a volver a llorar A rogar un poquito de amor? Si usted hace rato me dejó Tu amor se despañeció Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró ¿Cómo se atreve usted a volver a llorar? A rogar un poquito de amor Si usted hace rato me dejó ¿Cómo se despañeció Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró ¿Cómo se atreve usted a volver a llorar? A rogar un poquito de amor Si usted hace rato me dejó Tu amor se despañeció Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró Y aquel cariño que yo tenía para ti se borró Me acompañen a tomar otra botella Guaparela por favor No te lo sé porque tu amor no me interesa No te lo sé porque tu amor no me interesa No te lo sé porque tu amor no me interesa No te lo sé porque tu amor no me interesa No te lo sé porque tu amor no me interesa No te lo sé porque tu amor no me interesa